Bueno chavales, estamos aquí en el sexto vídeo de ABC Warriors Random, ruletita special Estoy enfadado porque la partida anterior ha habido sorpresa, ¿vale? En caso de que estéis viendo el sexto vídeo y no el quinto, pues os recomiendo que pauséis este Y volváis a mi canal y veáis la partida de Hércules, ¿vale? Que es la partida que me tocó, es el pick que me tocó en la partida anterior Miradlo, miradlo, ¿vale? Miradlo A ver si notáis algo raro Dame un Wanyu, dame un Wanyu, dame un Wanyu, me apetece un Wanyu, en verdad ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no, no! Gilgay Wanyu me servía, un Kuchulain es un mojón Está Evo Open, vamos a intentar ganarle con Kuchulain Bueno, ha pillado un Fenrir El pavo este me está esperando ahí No sé qué hacer, la verdad No tengo daño para matarlo ni para solearme el buffo ni nada Así que... Bueno Dominancia al 2 Con Shell Cuñazo, tío, la gente que usa Shell, cabrón Ah, le robamos las dos bien Ya me va a tapar el salto Ah, me da igual Me da ideal a ver si me tira el 3 ¿Me puedo solear esto? No Me llevo la first, pero bueno Esto no sirve para nada Porque ahora el pavo va a venir y me va a robar el red, ¿sabes? Voy a ir con menos vida Nah, se lo va a hacer del tirón No me da tiempo Voy a hacerme el blue y ya están subimos al 5 Y a ver si le puedo robar su blue Voy a ir del tirón Voy a ignorar la wave y todo O sea, estaba claro que no le daba tiempo Pero estaba más close de lo que me esperaba Porque tenía el puto red, tío Bastante ganable, supongo Oh, oh, oh Oh, oh, oh No sé O sea, no sé esa ulti Qué significaba, pero bueno He tirado la ulti rápido porque me iba a cargar Me iba a cargar la Me iba a cargar la pasiva Y me iba a transformar Así que no me voy a matar Bajo ningún Bajo ninguna circunstancia Me ha dicho que me vaya al infierno Bueno, vamos a tauntarle a cuando le matemos No sé por qué El salto no ha salido Cuando lo matemos Le tauntaremos Se ve que no está contento Con su play de mierda Llevamos un día movidito Día movidito Estoy siguiendo el 3 Que es bueno para mí, evidentemente Se ha hecho un trance al final Creo que se ha ido de la torre A lo que voy a matar Pensaba que se iba a esperar a morderme Con la ulti Pero... Claro Es que eso solo lo hacen los buenos players No los que... Mandan susurros Cuando le hacen un outplay Lástima Pues estuneo su torre Cuando lo mataste Es el orbe, brother Cuando lo matas Suelta una mierda Que... Aquí en la barrita esa De bufos y de bufos Sale con un red Mejorado Y si le pegas a la torre La estuneas Con 100% de patrón Que lo necesitas Sí, habrá que... Habrá que dejar de trolear Es que he intentado hacer el outplay Pero... No tenía que haber jugado tan agresivo Este tipo de players Son muy malos No saben que hay que esperar Con la ulti Cuando el otro tipo no muere Pensaba que me daba tiempo Pensaba que me daba tiempo A tirarle el 3 Pensaba que iba a cortar el 3 Y ultearme Pero bueno Volvemos ahora mismo Sí, lo he visto Toti Me lo acaba de pasar El wall attack Al whatsapp Y me lo ha dicho antes También... Ah, no me acuerdo Lo que me lo ha dicho Esto es de coña, tío ¿Quién coña vende los hacks? ¿Loco? ¿Por qué coña hay gente Usando hacks en competitivo? Que me lo use a mí Un fracasado aquí Eh... Bueno Iba a decir vale Pero es que tampoco vale Pero que lo use en competitivo También, tío Me parece vergonzoso, tío Que no esté más controlado Ese aspecto, tío Es que no lo entiendo En fin ¿Se está haciendo el fire Este hombre? ¿O no? Los de su equipo Supuestamente no lo sabían Hombre, puede ser Que no lo sepan Esperamos Vale, tengo que tener cuidado ahora Voy a vaquear Si que no quiero vaquear En verdad Vale, voy a morir aquí el pavo No sé si tiene shell de antes Creo que no Vale Voy a hacerme la 15 Si hay antes Y hacerme ya las beats Por si acaso Me quiere meter en el feni O algo ¿Qué me ha puesto? Es que no preste muy silenciado En esa mierda La verdad Tendría que estar prestando Más atención Porque el pavo Este puede ser content It's bullshit No sé si se refiere a que ¿Cómo coño le está ganando Un cucho line? O que mi build es una mierda Y se ha enfadado Yo KPM bien sexy con esos 12 Muchas gracias Muchas gracias hermano Por ese añito bien rico Es que es malísimo tío Es que me molesta muchísimo Me molesta mucho tío ¿Estáis viendo cómo está usando la ulti? Es la única razón por la que he muerto Es que me molesta mucho tío La verdad que No sé O sea me podía haber ido antes Lo que pasa es que quería matarlo otra vez Y reírme Pero no me ha acordado del puto shell Tío Y este tío está muy enfadado conmigo Este pavo va a estallar Cabrón Me encanta Me encanta Estoy por retrasar la partida Pero es que tampoco quiero perder ¿Sabes? Cuando le decían al guard chile En tu play Freya Este pavo es muy raro tío Es que es muy raro Mira esto Hermano Como quita Es que es muy raro Increíble Increíble ¿Viste de nuevo el precio del coach? Para el tipico Y en 2020 Bueno Sexto vídeo Señores Punto positivo Tío Tío Hermano Es que esto es de traca tío No Tío Tío Gracias por ver el video.